Música Ya teníamos aquí un kilo de mejillones limpios que les hemos quitado las barbas, los hemos cepillado bien con el estropajo al grifo y luego los hemos puesto en agua fría con sal y les hemos tenido toda la noche en el frigorífico para que drenen y suelten la tierra que pueda haber dentro. Ahora ponemos aquí en una cacerola amplia los vamos a abrir, que solo necesitamos la carne del mejillón bajamos un poquito el fuego y los vamos poniendo todos. Lo que tenemos aquí en la cacerola ahora le vamos a poner dos rodajitas de limón una hojita de laurel y por encima unos 125 mililitros de vino blanco tapamos y dejamos a fuego medio que se vayan abriendo tardarán como unos tres minutos y mirad aquí tenemos toda la tierra que han soltado esta noche se pone agua fría con sal para recrear su medio marino porque si ponéis agua dulce solo se mueren estos mejillones a la gallega los vamos a presentar en un plato pulpero veis, este es nuevo entonces primero le vamos a curar para que no se abra está en madera pura no está barnizado ni nada un poquito de aceite de oliva y una servilleta de papel de cocina cogemos un trocito mojamos así bien que no sobrepase solo es una pintadita suave y luego lo vamos a dejar que la madera absorba el aceite que estamos poniendo así bien escurridito yo lo voy a pasar también por los bordes porque va a quedar la madera un poco más oscurita y más bonita no tiene que chorrear así ahora el exceso se lo vamos a retirar veis por aquí también le doy para que quede más bonito vale no hace falta mucho eh ahora con este otro papelito que hemos cogido lo vamos a ir retirando un poco de exceso suavemente y ahora lo ponemos al aire o dejamos pasar un tiempo a temperatura ambiente para que se pueda absorber el aceite por parte de la madera ya hemos quitado ya hemos quitado las barbas a los mejillones mirad han salido unos mejillones bastante grandecitos los tenemos aquí ya apartados ahora teníamos también que hemos pelado tres patatas grandes muy grandes y las tenemos en agua y vamos a empezar a trabajar con la patata la voy a sacar un poquito con papel de cocina y ahora veréis como la cortamos vamos a hacer dos formas de patata una la vamos a hacer cortadas las lonchas así de ese tamaño para cocerla y la otra para aprovechar los restos de patata que nos quedan las vamos a hacer con una forma más pequeña veis así estas van a ir cocidas y esas que hacemos con la forma más pequeña las vamos a hacer fritas los restos que nos queden de patata alrededor los vamos a poner aquí para hacer con ello un puré bueno ya os enseño más o menos lo que queremos hacer tenemos estas tomamos un un mejillón así como referencia y yo ahora aquí tengo unos cortapastas esto lo hago yo algunas veces para que los niños coman con más alegría este me gusta ya pero el mejillón es un poquito más yo de aquí voy a coger este y luego con estos voy a hacer otras formas para freírlas es muy fácil cogemos la loncha de patata ponemos aquí presionamos aquí vamos a aprovechar para hacer otra figura un poco más pequeña y ya lo sacamos de aquí y ya lo sacamos de aquí estas son las que van a ir cocidas que como veréis va a quedar muy bonito con el mejillón encima y esta es de las que van a ir fritas tengo aquí una puntilla porque a veces como no somos perfectos pues nos quedan estos bordes y para que quede más bonito se lo vamos retirando así es un poquito de trabajo pero la verdad es que cuando lo presentas pues a la gente le gusta bastante estos trozos hemos dicho que aquí porque con ello vamos a hacer un buré mirad que bonito nos queda el plato aún lo podemos llevar más al borde y en los huequecitos podemos poner estos otros más pequeños que hemos cortado o también en forma de estrella son ideas que luego vosotros pues las podéis poner a vuestro gusto a mí me gusta así con estrellitas donde hay más estrellitas hemos hecho pocas bueno lo vamos a rellenar y estas pequeñas ya os digo que las queremos para hacer en las fritas esto no se os olvide eh estos restos hay que hacer un puré de patata con ellos ahora que ya vamos a montar el plato le ponemos a la patata un poquito de sal gruesa muy poca eh yo lo voy a hacer doble voy a poner pimentón en los dos sitios porque la patata se lo merece está muy bonita ahora le ponemos chorrito de aceite de oliva para que no se nos seque vamos colocando los mejillones como nos parezca bien estos son bastante grandes la verdad pondremos todos y luego seguimos bueno ahora le ponemos un poquito de sal gorda también poca solo así un poco esparcida porque los mejillones ya están un poquito salados le ponemos chorrito de aceite de oliva otra vez a los mejillones y ahora tenemos aquí dos cucharadas de pimentón dulce y una de picante el que quiera solo con pimentón picante o con pimentón dulce que lo haga como le parezca bien yo lo voy a mezclar todo ya sé que se pone primero el pimentón pero es porque la patata está un poquito gordita y quiero que esté hidratada a ver ahora le ponemos el pimentón así bien espolvoreadito por todo este plato va a estar muy rico yo se lo he visto a un cocinero aragonés que salió en televisión y sé que es plato que se ha inventado él ya os diré a ver si me da tiempo a poner el enlace es un chico joven que tiene muchísimas ideas no es invento mío eh pero tampoco está puesto por ahí lo tenemos así yo espero que os guste esta receta que os salga muy bien porque es bastante fácil y que me dejéis en los comentarios si lo habéis hecho y que os ha parecido las patatas sí son invento mío seguro para que coman los niños ya no sabe uno qué hacer bueno le pondremos otro poquito de aceite de oliva poco ya podemos mojar pan en la tabla y ahora le vamos a poner así un poquito de colorido así un poquito de colorido así un poquito de colorido los niños pueden entender así un poquito de colorido no es así un poquito de gases que han trastecido entonces lo que va a hacer es un poquito de energía c'est ese aumento el agua y los unos los otros los otros comenzamos a ir